Javier, te voy a leer otra noticia que dice que aparece el falso informe atribuido al CNI con el que Margarita Robles intentó eludir las sospechas de corrupción. A CODAP denuncia ante el juzgado de guardia que los abogados del país aportaron un informe falso ante un juzgado de Madrid y lo presentaron como si fuese material elaborado por el CNI. Con ese montaje pretendían otorgarle credibilidad porque buscaban frenar ilegalmente la demanda de rectificación que acababan de presentar contra ese medio. Javier, ¿en qué ha consistido exactamente toda esta trama? ¿Por qué el país utiliza presuntamente un informe falso del CNI con la intención de evitar que se hable de un caso de corrupción de la señora Margarita Robles? Bueno, en primer lugar el país no ha tocado en absoluto el expediente de Rosliola. Es más, los grandes medios de comunicación no han tocado ninguno. Excepto vosotros. Y lo ha tocado solamente para tratarlo como un tema conspiranoico. En teoría sacó una supuesta información como que el CNI estaba pendiente de estas informaciones sacadas por el expediente de Rosliola y presuntamente se habrían falsificado informes como que eran del CNI y eso es lo que a CODAP ha denunciado. ¡Gracias!